Amigos, ¿cómo están? Es un gusto que estemos reunidos nuevamente. ¿Abdul, cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno, porque tenemos hoy una gran historia que contar, especialmente una historia de una gran vida. ¿Una gran vida? Una gran vida. ¿Como la mía? Como la tuya y como la mía. Sí, tenemos una historia muy hermosa que contarías acerca de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Como todos sabemos, el Señor Jesús fue crucificado un día, pero Él no quedó en la cruz. No, 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 no. No quedó en la cruz. Él resucitó al tercer día y dice la palabra de Dios que durante un tiempo estuvo caminando entre los discípulos, hablándoles del reino y hablándoles de las cosas que vendrían después de que Él no estuviera. Como un maestro. Como un maestro. Entonces el Señor caminó entre todos nosotros antes de partir al cielo y habló con sus discípulos. Y algo muy importante que les dijo Él es que no se movieran de donde estaban porque en algún tiempo, no lejano, cuando estuvieran todos convocados en ese lugar, descendería el Espíritu Santo. Dijo el Consolador. Oye, ¿y se iban a quedar ahí como estatuas así? Como estatuas. Y no sabían en realidad, pues, qué iba a pasar ni cómo iba a hacer todo esto después de que el Señor había muerto. Porque claro que murió y cuando lo enterraron, como Él no había cometido pecado, pues no pudo quedar muerto, sino que fue levantado. Ah, yo sé por qué. ¿Por qué? Cuéntame. Porque, bueno, una vez leí en la Biblia que dice que la paga del pecado es muerte. Exactamente. Pero como Él no había pecado, pues no tenía por qué estar ahí. No tenía. No había nada que lo pudiera de tener. Soy bien inteligente, madre. Sí, entonces dice que cuando todas esas situaciones pasó, el Señor que iba a ir al cielo, cuando iba a ser levantado, estaba con todos sus discípulos y ellos quedaron asombrados. Porque el Señor fue levantado de la tierra en una nube grande, 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 al punto de que llegó muy alto y después ya no lo podían ver. Pero dice ahí escrito. Como los aviones, Mari. Más lejos, muchísimo más lejos. Y dice que unos ángeles entonces le preguntaron, pues, ¿qué están viendo para allá arriba? Que así como lo habían visto ir, así mismo regresaría. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Eso no lo sabemos nadie. Pero Él va a regresar un día porque tiene que venir por su pueblo, tiene que venir por todos nosotros. Ah, súper bien. Entre tanto, nosotros hacemos lo que el Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que hacer y se quedó toda la gente en este mundo hablando del Señor Jesús. Ah. Y por eso es tan importante que todos nosotros actuemos de forma correcta porque dice ahí que el Señor les dijo a todos sus discípulos, quédense ahí mientras desciende el Consolador. Pero ellos no sabían lo que era en realidad. Y dice que un día una ráfaga de viento entró fuertísima y todo estaba volando por ahí y entonces aparecieron sobre sus cabezas. ¿Como un tornado? Dice que como unas lenguas de fuego y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese es el Consolador. Pues yo me imagino como una llama porque no dice específicamente. Pero sí dijo que cuando Él se fuera vendría el Consolador que es el que está entre nosotros. Ah, claro, sí. Y en nosotros. Y que nos acompaña todo el tiempo aunque no lo vemos, pero Él está aquí. Ah, ya, ya. Y ese es el precioso y hermoso Espíritu Santo que siempre está con nosotros acompañándonos en todas partes y en todo lugar. Igual tú, cuando recibiste a Jesús en tu corazón, todo esto empezó a suceder. Y dice ahí que cuando todo eso sucedería, entonces nosotros saldríamos a dar testimonio y a ser parte de la gran historia de los siervos de Dios. Por eso es tan importante que todos nosotros, una vez que tenemos a Jesús en el corazón y que todo esto ha sucedido, nosotros demos testimonio con otras personas. ¿Tú le cuentas a tus amigos del Señor? ¿No? A veces no, Magui. ¿Por qué? Si se supone que todos nosotros debemos dar testimonio de lo hermoso del Señor. Entonces, ¿siempre debo hacerlo? Siempre debes hacerlo, igual que nuestros amiguitos en casa. A todos tenemos que decirles lo importante que fue lo que hizo el Señor por nosotros porque nos salvó de la muerte eterna. Él no murió y resucitaremos igual que Él. Por eso en este tiempo de la Pascua y de todos estos hechos que estamos recordando, es para que todos nuestros amiguitos sepan que el Señor vino a pagar por el pecado de nosotros y nos salvó, el tuyo también. ¿Recibiste al Señor en tu corazón? Ah, claro. Vamos a hacer que todos nuestros amiguitos en casa reciban al Señor. Ok. Así que vamos a hacer esta oración que es pequeñita. Ok. Todos, todos en casita. Vamos a decir, Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias este día. Te damos gracias este día. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te invitamos a vivir en nuestro corazón. Y te invitamos a vivir en nuestro corazón. Y eres nuestro Rey. Eres nuestro Rey. Y Salvador. Y Salvador. Y así será en adelante, en el nombre de Jesús. Vamos a despedirnos de todos. No dejes de enviar tus comentarios a nuestro muro. Te mandamos un gran abrazo, un gran beso para todos ustedes. Juanito, me da mucho gusto que todo te haya salido bien. En el nombre de Jesús, todo es posible. Nos vemos pronto, Abdul. Claro que sí, cuando quiera. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.